Yo no le canto a la luz porque alumbrará nada más Le canto porque ya sabe de mi largo caminar Estoy muy emocionado, es una tarde llena de emociones Qué lindo que la radio nos permita compartir las emociones También la internet, a través del streaming Que nos puedan escuchar en todo el mundo Y seguimos con otro momento muy emotivo Porque tengo en mis manos algo que van a poder recibir todos ustedes Que es el libro del festival, de la historia del festival Reconquista capital del entusiasmo La historia del festival folclórico del noreste argentino Y acá está el autor, está con nosotros Aldo Sotelo Que vino con el libro y nos emociona Porque el prólogo se lo escribió ni más ni menos que Luis Landricina Y hay que ponerse de pie Porque tener a Luis Landricina Que te haga el prólogo de un libro Nos vuelve a emocionar Bienvenido Aldo Felicitaciones por el libro Y te está escuchando Luis Landricina en el teléfono Bueno, gracias Gustavo, Julieta, María, Alfredo Sosa A todos los que están en el estudio Un saludo muy grande a don Luis Landricina Un gusto, digamos Nosotros hemos podido conversar con él el año anterior Cuando estábamos preparando el libro Y le pedimos que nos haga el prólogo Y bueno, hicimos un contacto Digamos, vía videollamada Y bueno, estuvimos hablando un rato largo Del festival Él habló de sus amigos Que dejó en Reconquista Como Pepín Paduan de Avellaneda Y Ruli Matio de Reconquista Quienes le provían de sus cuentos Don Luis Landricina Qué gusto enorme ¿Cómo va? Muy buenas tardes Bueno, yo estoy contento Porque además Yo soy padrino De la patria gaucha Que es el acontecimiento más importante Que tiene la gauchería acá en Uruguay Ya hace de esto unos 14 años Pero Este viernes El presidente De la calle Confirmó Lo que había decidido la comisión Que El escenario Lleve a mi nombre Desde este año Desde el 2 de De marzo Y Así que fue un acontecimiento Muy grato para mí Sobre todo porque Yo ya era conocido A la calle Y bueno Pasamos un fin de semana Muy Muy grato Y Muy Este Importante para mí Del punto de vista Del afecto Y la caricia Al alma Que es un reconocimiento A través de tantos años Que hermoso Le contamos a la audiencia Que don Luis Landricina Está en este momento En Uruguay Ahí recibió nuestro Llamado Luis Y a mí me emociona Porque Leyendo el prólogo Del libro Que se está presentando Por primera vez Aquí En Radio Hoy En la radio De Reconquista Hoy Menciona Y se acuerda Todo Don Luis Hasta de la primera vez Que llegó De las cosas Que le pasaron En este querido Festival Folclórico Del Noreste Argentino Qué memoria Luis Y qué gratitud De su parte Porque usted Ha sido tan amado Acá Tan querido Y es tan bien Recordado Y tan amado Y qué lindo Esa devolución Del afecto Que usted Tenga Todos los recuerdos Intactos Y nombré A dos sobresalientes Pero Ahí hay una familia Abranchi Que yo prácticamente Muchas veces Iba a parar ahí Este Que tenían Parientes En Villán Y bueno Este Después ya Se hacía Una parada Obligada El viaje Mío Del Chaco A Buenos Aires Para Seguir con Mi tarea En televisión Y una parada De la Reconquista Qué lindo Luis Y algún recuerdo Que tiene Más de la ciudad Más allá De las personas Es importante Lo mejor Siempre es el Ser humano Pero qué otro Recuerdo Guarda Ahí estuve En un acontecimiento Muy muy importante De ustedes Que es La pesca Que no sé Que no sé cuántas Estuvimos a usted Estuvieron aquí Estuvieron aquí Los de la comisión Promocionando La próxima Fiesta del surubí Que va a ser En el mes De octubre Luis Y qué opina ¿Qué opina de los De los festivales A nivel A nivel País Después de Todo lo que Cambiaron las modas La telefonía El celular Lo bueno Lo bueno Es que Los festivales Es como que Son endovenosas Para la identidad De los jóvenes Porque Los jóvenes Por ahí Se inclinan Más Por lo que Los anglo Norteamericanos Y saben Las letras De ellos Pero no saben Luna Tucumana Entonces Cuando se hace El festival Después los chicos Quieren aprender Guitarra O violino O el bombo Y quieren cantar Las letras De nuestros poetas Y eso es muy importante Porque es un Reactivador Del amor Por la La cultura Que nos da Identidad A los argentinos Luis ¿Cómo se vive A su edad Ser tan amado Tan querido Que donde va Llena de emociones A las personas Como nos Llena de emoción A nosotros En esta charla Que estamos Increíblemente Fascinados ¿Cómo es vivir así A esta edad Tan querido Tan amado Mira Yo me guío Por un gran amigo Que tengo Aunque se haya muerto Que es Fangio Fangio decía En lo que te toque Ser en la vida Por todos los medios Tenés que tratar De ser mejor Pero ojo Con creértelo Y a partir de eso Uno Domina la vanidad Y Y la pierde De vista Y anda feliz Usted también Luis Como nosotros ¿Cómo está su vida? ¿Cómo lo está pasando? Con todas las cosas Que pasan Alrededor También Y a la sociedad Cuidándome 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 Haciendo Tengo 88 años Y yo ando Acá en un triciclo Porque no puedo Andar en bicicleta Porque el asiento De la bicicleta Es un Un atentado Contra la próstata Y yo ya tuve Tumor maligno De próstata Entonces Este triciclo Que traje Estados Unidos Tiene Una Silleta Toda En En tela Perforada Que hace que Uno vaya Como en un Silloncito Y eso me permite A mí Seguir Andando en bicicleta Pero en triciclo Después hago Mancuerma Hago palo al hombro Y después Pelota de goma Con la mano Y entonces Eso me ayuda A mí Más o menos Mantener la La estabilidad Que la perdí Con 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 la pandemia Luis Yo siempre lo recuerdo Nació del interior Profundo Y llegó a ser Lo que es ¿Qué le puede decir A los chicos Que hoy están En una Escuelita De barrio En un pueblo Pero que tienen Sueños ¿Qué les podría decir Para entusiasmarlos? Esa es la base Esa es la base Si tienen un sueño Que no lo abandonen Mirá Con un sueño Se llega Si no tenés El sueño Nada te empuja Desde adentro Para que quieras Amanecer Luis Luis Y usted que viene De ese tiempo De grandes amigos Por citar un ejemplo Y ponerse de pie También El caso De Favaloro Del valor De la palabra Del compromiso ¿Cómo ve Hoy la sociedad Con todo lo que está Pasando Y con las características Que tiene Esta nueva sociedad ¿Sufre eso? En el caso De los varones Perdimos de vista La disciplina El orden La voluntad Al habernos sacado El servicio militar Que ahí salías Del servicio militar Salías como un hombre Hecho y derecho Entrabas como un carambana Que aprendías A que las cosas Eran distintas Cuando Tenías que respetar Cuando tenías que decir Sí señor Y cuando te decían Carrera mal Tenías que ir a la carrera mal Y si era cuerpo a tierra Era cuerpo a tierra Pero aprendías Ahí a respetar Y sobre todo El orden Y la disciplina Eso te acomoda Para después de los 20 Iniciar Vos tu propia disciplina Para lo que te toque Este Y en suerte Hacer De tu De tu vida Según tus posibilidades Seguir estudiando O trabajando Pero eso te ayuda mucho A tener una Una conducta Que ahora se ha perdido Y no hay No hay respeto Para la gente mayor No hay disciplina No hay Voluntad Hay tres generaciones Que No tienen ni idea De lo que es La dignidad Del trabajo Y Algunos lo toman Como una gracia Para mí No es una gracia Que un hombre No tenga dignidad La dignidad Del trabajo Como para comentarlo Don Luis Si usted supiera La emoción Que me causa Esta charla Abrazarlo fuerte Decirle que lo quiero muchísimo Que lo admiro Lo respeto Y Cuanta alegría Que regala Con unas palabras Sepa eso también Usted Que se merece Todo lo mejor Todo el cariño Que Que recibirá seguramente En cada paso que da Así que un fuerte abrazo Gracias Por haber Firmado Y escrito El prólogo De este libro Que está presentando El profesor Aldo Sotelo Aquí en Radio Hoy En la radio De Reconquista Hoy Y bueno Mi amigo Sotelo Bueno Me mandó A pedir la dirección Ya se la Alcancé Así que Seguramente Que cuando vuelva A A Buenos Aires Me va a encontrar Con el libro Yo estoy saliendo Mañana Para Buenos Aires Pero en Guayahuaychú Cambio de auto Mi señora Y mi hijo Siguen para Buenos Aires Y yo me voy Con gente De prefectura A Concepción del Uruguay Porque se le hace Un homenaje A las madres Que perdieron Los hijos En Malvinas Y entonces El 14 Estaremos En la plaza De prefectura La plaza interior Este Haciéndole un homenaje A todas las madres Que lindo Luis Nos vamos A despedir Y nos quedaremos Escuchando Un cuento Porque me dicen Que hay un cuento Donde menciona La ciudad de Reconquista Lo vamos a estar Recordando Lo vamos a estar Recordando Donde el tipo Que se animó Y me dice Yo a usted Lo conozco Yo creía Que me había visto En la televisión De Santa Fe Porque yo había Debutado ahí Cuando se inauguró El canal 13 12 12 de Santa Fe 13 de Santa Fe Perdón Sí Sí El de Bobbio Sí El 13 Que fue el suegro De Reuterman Correcto Y ahí De ahí salió El cuento Entonces Que vamos a escuchar No El tipo Si creo que eso Porque Hay un tipo Que venía Y me decía Yo Yo lo conozco A usted Y entonces Yo le digo Sí Puede ser Y dice Usted no estuvo Trabajando En En la estancia El Pilar Digo No Conozco Pero no Pero no me diga Nada Porque yo lo voy a sacar Me decía Y al rato Venía Dice Me parece Yo lo saqué Usted no fue Cambista Con base Ahí en el Kilómetro 187 No Ahí estuve viviendo Un tiempo Pero no No fui Cambista Y al rato Ya con Unos Vinos En 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 La cesera Más que en el Estómago Este Viene Y me parece Que ya lo saqué Usted fue Compositor Del Pinday Del caballo Los olivieros No Los conocía Los olivieros Y Pero no Y al rato Al rato Ya lo tengo Usted no es El finadito Aguilar Luis Ahí estaba Remamado Del todo El hombre Se nota Se nota Querido Luis Y eso fue Eso fue Realmente En el En el Festival de Recoquita Estaba la cancha Estaba en la silla Estaba en el escenario Y a un costado Estaban los kioscos Y nosotros Antes De la estación Andábamos Con los cuatro Andábamos Con los cuatro De corda Con los cantores Y andábamos De kiosco En kiosco Picando algo Porque después Cuando se hacía tarde Este Ya el asado Estaba pasado Los chorizos Estaban secos Entonces Preferíamos antes Mirá los recuerdos Intactos Cuando el festival Se hacía en el club Adelante En esa época Ahí cerca Del automóvil Sí señor Mirá el recuerdo Sí señor Aldo Sí señor ¿Cómo está? Y ahí entró A caballo Cafrune Y se enojó Aquel que era De los Huancagua Y que se abrió ¿Por qué se enojó? No Se enojó Se abrió Del conjunto Los Huancagua Y cantaba solo Después Se enojó Porque entró Cuando él estaba cantando Cafrune Entró de a caballo Y toda la gente Paró Y aplaudió A Cafrune En vez de a él Le interrumpió El espectáculo Claro No estuvo bueno No estuvo oportuno Sería el momento Acá Orlando Veracruz Apareció a caballo Por ejemplo Pero había sido presentado Ya había terminado El espectáculo anterior En el mismo festival De Reconquista Pasó eso Pero en otro contexto Bien Eso pasó ahí En la cancha esa Mirá el recuerdo De don Luis 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 Te quiere saludar Aldo Sotelo El escritor del libro Que le firmaste El prólogo Aldo Te está escuchando A él le estaba Queriendo saludar Porque Este Ya me dijo Que ya me lo mandó Sí Sí Luis Este Estuve En estos días Digamos En la biblioteca Municipal De la ciudad Avellaneda De donde es oriundo Su amigo Pepín Padoam Y bueno En junio Se va a hacer La feria del libro En Avellaneda Nosotros Somos conscientes Digamos De la situación Suya Que ya tiene 88 años Y bueno Que seguramente Ha de elegir Si puede Si en algún momento Va a ir O no A determinado lugar Yo le quiero dejar Abierta la invitación Para que usted En algún momento Si está en condiciones Pueda visitar Reconquista Y pueda visitar Avellaneda Y me acompañe En la presentación De este libro Yo les aviso Si se puede Está bien Cómo no Luis Muchas gracias Además porque Ahí en la Creola Está la biblioteca Con mi nombre Y también le dejo Mira Luis Qué orgullo sería Para Reconquista Usted No se imagina La alegría Que nos daría Si viene a la presentación Del libro Luis Nada más Que agradecerle Abrazarlo Bien fuerte Decirle Que lo quiero muchísimo Lo admiro Como lo admira Todo el pueblo Del norte De la provincia De Santa Fe Hasta cualquier momento Bueno Un abrazo grande A todos Y a Reconquista Qué gran hombre Qué lujo Gracias Bueno Qué emoción La verdad Aldo Tener A Luis Landricina En el prólogo De tu libro Qué decirte Felicitarte Que te lo mereces Porque te admiramos Mucho Y te agradecemos Que otro libro Le des a Reconquista Sé que tenés Un compromiso Ya Pero decinos algo Anticipanos algo De este libro Que vas a presentar Prontito Que va a salir a la venta ¿Cuándo? ¿Dónde? Bueno El libro ya se está vendiendo Gustavo En la casa del libro A 15 mil pesos Su costo Es un libro Que tiene 320 páginas En su primera parte Va desde el inicio Hasta el año 83 O sea Toda la etapa folclórica Del festival Es decir La etapa del club adelante La etapa del tiro federal Y después el traslado A lo que es El Instituto Reconquista Y en el medio Digamos Con los recursos Del festival Que se puede construir El edificio Del instituto Bueno Una invitación Para leerlo ¿Cuánto es el precio De etapa? 15 mil pesos 15 mil pesos Bueno A comprar el libro A leerlo A disfrutarlo Tiene fotos ¿Alguna foto Que te llamó la atención Y que fue un logro Conseguirla? Y bueno Hay muchísimas fotos Gustavo Que hemos conseguido Algunas que la hemos conseguido Después de la presentación Del libro Pero yo el otro día Escribí un artículo Que decía Los chicos del festival O los niños del festival Y ahí está la foto De Huguito Salami De Daniel Bucciati De Cateto Enz De Carlito Solari Entre otros Que salen En esta primera parte Cuando tenían 10 o 12 años De edad Cantando en la fiesta Del niño Y hoy son todos hombres Digamos de más de 60 años Mirá Esas fotos Realmente están Todas espectaculares Julio Marvis Mirá las fotos Que hay Qué recuerdos Por supuesto Está el hombre Del casco amarillo Amaro Nadalich Sí, bueno Este libro Gustavo también Nace a consecuencia De una charla Que yo tuve con Amaro Y me dice Vos tenés que escribir El libro del festival Y bueno Nos pusimos en marcha Y este es el primero ¿Cuánto tiempo te llevó? Y bueno Como 5 años Porque hay mucho trabajo De investigación Sí, 5 años Más todo lo anterior Digamos Cuando yo trabajaba En edición 4 O sea Fui recabando datos Información El segundo libro También está terminado O sea Nosotros necesitamos Vender este primero Para hacer el segundo Claro Este Bueno El material es lindo La investigación Digamos Permite conocer Muchos aspectos Del festival Recordar otras épocas Recordar Digamos La cartelera Que tenía el festival Del noreste Era espectacular Mercedes Sosa En el barrio Moreno ¿Vos podés creer Todas estas cosas? Nah Increíble El taca El derete ¿Pusiste la foto Que yo era nenito Y estaba en el festival ya? Ese va en la otra ¿En la próxima? Así que tenés que comprar esto Gustavo Porque si no Lo puede hacer el otro Vos eras Quien me mandó una foto Mirá Dice Yo era un nenito En el festival Haciendo notas El gringo Espesot Con mi papá Dos hombres Amigos Históricos Rivales del fútbol Carnicería Rafín Versus Sodería Espesot Eran grandes equipos Grandes rivales Del babi fútbol Pero A la hora del festival Sentados juntos Ambos Y yo como colita De mi papá Y la propaganda De su Perú a Donati Y su Perú a Donati Guaraní Por ejemplo Dice que a Guaraní Guaraní cuando venía Pedía un vino Bueno Y le traían vino Tres cuartos Cuando se acababan Le daban vino a Donati Y ya no se daba cuenta Para tu segundo libro Tengo una foto Yo era pibito Con Horacio Guaraní Que acá la tengo En la oficina En la sala de reuniones Del edificio Después te iba a mostrar Y en el cuarto Puedo entrar yo Con la Sole Lo otro importante Gustavo Que tiene este libro Es que hay una biografía Como una historia De cada uno De los músicos locales Que actúan en el festival Que eso también queda Digamos Yo creo que Con los dos libros Del festival Al menos hasta el 2018 Cubrimos lo que es La historia del folclore En Reconquista y Zona Que lindo Que lindo Que ganas de leerlo Bueno Todos invitados A comprar el libro Ya está a la venta Entonces Se llama Reconquista Capital del entusiasmo Mirá si habremos escuchado En esas voces Inolvidable Los altavoces Por el boulevard Gustavo Jorge marcó Como lo decía Si Que emocionante Vos sabés que Mirando el festival Nuestro canto de musy Observaba Desde cerca A los tucutucu Lo que queda Por siempre tucu Y bueno Ahí está la historia de ellos Y decía yo Cómo no haberlo Podido terminar antes A ese libro Para darle a esos artistas O a tantos que vienen Digamos Porque Hay muchos que no están Pero Que se yo Siguen las generaciones Están los hijos De Daniel Toro Que siguen cantando Están los hijos Del trío San Javier Que siguen cantando Y bueno Y hay muchos otros artistas Que todavía se mantienen De esa época Digamos Que lindo Aldo Es imprescindible Que alguien Haga esto Lo que estás haciendo vos Entonces Es maravilloso Guardar para siempre Esto en un libro Es emocionante Te felicito Gracias por la visita Y bueno Seguiremos difundiendo Todos tus trabajos Que la verdad Es admirable Cortito le pregunto José Vélez ¿Está en el segundo? En el segundo Claro José Vélez Valeria Lynch Valeria Lynch Bárbara y Dix Tormenta 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 Rata Blanca Y también Hablas de los últimos Festivales que fueron Más sobre la temática Cumbia Los grupos de Cumbia O no Eso Estamos preparando Otro trabajo Aparte Que te voy a comentar Bueno Nosotros Que ahí fue polémico Porque digamos Que resurgió Gracias a eso El festival Y no a lo folclórico Nosotros estamos preparando Otro trabajo Que está en sus inicios Que es toda La movida musical De la década De 60 y del 70 La denominada Música comercial O música moderna Claro Las características Las típicas Que sería lo que nos está faltando El jazz De esos años De todas maneras Hoy la noticia Es el libro Que ya está a la venta Y ya está presentado Para ustedes Estaba buscando Afanosamente Y encontré Dije Tiene que haber una foto Del tarro de vino Y aparece El supermóvil YPF El famoso Tarro del aceite Que se abría Y se limpiaba Se convocaba A todos los colaboradores A limpiar con detergente Enjuagarlo bien Y después te servían El vino En tarro De YPF Supermóvil Sí Me contaba Maro Que todos los años Ellos conseguían Que se yo 3000, 4000 Tarros Después los tiraban A todos Y al año siguiente Hacían de nuevo El mismo trabajo En las estaciones de servicio De toda la zona Para conseguir No nos olvidemos Digamos De algunos De la popular La tribuna Perdón ¿No había otro recipiente En esa época Así grande Para salir? Era El típico La típica jarra Del festival Era Después se dejó De utilizar Ahora todo te venden Plástico Claro El plástico Contamina Antes se reciclaba Juli Se usaba El tarro Del aceite Y aparte Había otra cosa Gustavo Que tenía el festival Que no era solamente La actuación En el festival En sí Por ejemplo Horacio Guaraní Terminaba de cantar Y se iba A una peña En el bar El argentino Donde hoy está Harrison ¿Viste? Es lo que hacían Los artistas Iban a las peñas Que había en los barrios Porque la movida Del festival Fue inmensa Digamos En las plazas En los barrios En los bares Antes Y durante Y después Del festival Y bueno Vos te encontrabas Por ahí Con Horacio Guaraní Con Hernán Figueroa Reyes O con Cafrune Que a caballo Partió de la calera Allá en el barrio Acerrín A visitar A todos sus paisanos Acá en el barrio Alma Fuerte De Reconquista Con caballo Que le prestó El comisario Fratini Que estaban Donde hoy está El cuartel De bomberos voluntarios Es decir El festival Tenía esa cosa Digamos Muy participativa Del público Y otro dato Que te puedo dar Es que el festival Dio pérdida En los dos primeros años Porque vos fijate Que se financiaba Únicamente Con el valor De la entrada Y después no Después los años Siguientes Se recuperó Empezó a dar ganancias Importantes Y en la década Del 90 Comenzó El retroceso Del festival Que tuvo Algunos años Bueno Otros malos Hasta llegar Al 2018 En que el canto Del festival Del noreste Paró para siempre Bueno Las fotos De Omar Tito Lescano Mirá un saludo Para Tito Aldo Felicitaciones Da ganas De leer De entrarse Al libro Con todo Recordás Donde se lo puede Comprar Por favor En la casa Del libro O me lo piden A mi Aparte quedan Poquitos Ya Bueno Quedan muy pocos Apurarse Va a tener que hacer otra edición Si vamos a hacer otra edición Seguramente Pero quedan muy poquitos Ni lo presentaste No lo presentamos Y ya no quedan Ya no quedan Reconquista Capital del entusiasmo La historia Del festival Del noreste Este primer libro Es la parte 1 Del año 1967 Al año 1983 Que coincide Poco tiempo Antes de las elecciones Que ganó Alfonsín Para ser el presidente De la democracia Recuperada Mirá la contratapa Y Carlos Fabricín El intendente De Reconquista ¿Sabe quiénes están ahí? En la contratapa Luis Landricina Sí Sí ¿Quién más? Silvio Campo El gringo reñero Parece el gringo reñero este Rubén Rubén No Que está acá a la vuelta No sé quiénes son Quizás los músicos Está Héctor Gauna Silvio Campo ¿Te acordás? Sí Héctor Gauna Con Luis Landricina Y deben ser los acompañantes De Héctor Gauna Que están ahí en esa En esa foto Bueno Tarea para Héctor Gauna Que aparece mencionado En el libro también También Aldo Gracias por la visita Gracias a vos Gracias a Julieta Y nos estamos viendo Un lujo Aldo Sotelo Autor de este libro Que emociona Da ganas de leerlo ya Reconquista Capital del entusiasmo Bueno yo había dicho Que iba a volver a Reconquista Así que Como no voy a cumplir Aparte Ustedes saben Que yo siempre cruzo Por acá Así que Siempre me quedo En la casa de algún amigo Aunque sea Tomar un vino Ahí está El Julio y Mateo Que siempre me está Ofertando vino Me está ofertando vino Hasta ahora Me los debe todavía ¿No? Reconquista hoy Es radio E internet Reconquista hoy Punto com Con Gustavo Rafin El más escuchado El más leído Por lejos El más leído